Este va a ser el paquete número 32. Vamos a empezar. Esta es hija de la perla de dragón y se llama Dragon Princess, princesa dragón salpicada. Solamente flor grande, no es jumbo. Esta solamente dice esqueje de fresno. Es mi colección de ella de fresno. Esta pues también es de fresno, pero esta sí sé cuál es. Dice pink salpicada, pero es la fuchsia salpicada. Esta es la fuchsia salpicada. Entonces las tres están disponibles por 100 dólares. Acuérdense el otro día esta la puse en paquetes solamente de dos plantas. Ahorita estoy incluyendo tres porque como les digo, la princesa dragón es muy bonita, pero no es jumbo, no es jumbo. Entonces por eso. Así que si a alguien le interesa el paquete, tres por cien me contacta. Está disponible. Más gastos de envío. Y bueno, pues muchas gracias y a seguir subiendo paquetes.